¿Qué es la muerte de Moisés? Pero tenemos que arcar con las consecuencias de nuestros pecados. Moisés fue enterrado en un lugar desconocido para nosotros. Y eso es mejor. Es mejor que nadie sepa dónde él está enterrado, pues habría el riesgo de idolatría por todo lo que él representó como líder. Es enfatizado que Moisés tenía 120 años cuando murió, pero aún veía bien, él tenía buena salud. Para demostrar el impacto de la icónica figura de Moisés, la parte final de la lectura dice, Nunca más apareció en Israel un profeta como Moisés, con quien el Señor hablaba cara a cara. Y sigue diciendo, Nunca hubo nadie que hiciera maravillas, milagros como aquellos que Moisés hizo, obedeciendo a la orden de Jehová en Egipto, contra su rey, sus oficiales y todo su pueblo. Nunca hubo otro profeta que hiciera milagros y las cosas maravillosas que Moisés hizo, con gran poder en la presencia del pueblo de Israel. Qué impresionante, ¿no es verdad, amigos? El niño rescatado de las aguas fue instrumento para Dios hacer cosas espectaculares en Egipto. Sobre Josué, sucesor de Moisés, se dice lo siguiente, Moisés había escogido a Josué, hijo de Nun, para quedarse en su lugar. Él puso las manos sobre la cabeza de Josué, que así quedó lleno de sabiduría. Los israelitas obedecieron a Josué y cumplieron todas las leyes que el Señor Dios les había dado por medio de Moisés. Gracias a Dios, amigos, que Él está formando una nueva generación de grandes líderes que deberán conducir a su pueblo rumbo a la Nueva Jerusalén. De esta forma terminamos el estudio y la lectura del libro de Deuteronomio. Gracias por acompañarme todos los días. Mañana empezaremos el libro de Josué. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga.